Kate Middleton está preparándose para dos roles futuros, según fuentes reales. La experta real Katie Nicole explicó en el documental de ITV, Kate, The Making of a Modern Queen, que el lugar de Kate en la familia real solo se volverá más importante con el tiempo. Será un elemento fijo en el futuro de la monarquía británica y ha demostrado que puede conectar con el público. La señora Nicole afirmó en el documental de ITV que Kate asumiría dos roles diferentes en su futuro puesto en la familia real. La señora Nicole dijo, hay dos roles para una futura reina. Uno es producir herederos, lo que ella ha hecho y otro es aprender un día a convertirse en reina. Eso es mucho lo que estamos viendo, estamos viendo a una reina esperando, estamos viendo a la duquesa asumir más deberes, más compromisos reales, más de un perfil público que nunca. Ella está asumiendo el patrocinio de la reina y el duque de Edimburgo. Kate, de 39 años, tiene tres hijos con el príncipe William, de 39, quien es el segundo en la línea de sucesión al trono. El primogénito Prince George nació en 2013, seguido por la princesa Charlotte en 2015 y el príncipe Louis en 2018. Kate y el príncipe William fueron vistos en el estreno de la nueva película de James Bond, No Time to Die. Kate llamó la atención con un vestido dorado reluciente junto al príncipe William, que lucía elegante con una chaqueta estilo smoking. En las últimas semanas, la duquesa de Cambridge ha asistido a una serie de compromisos reales de alto perfil en todo el país. Viajó al lago Windermere para hacer rappel y andar en bicicleta de montaña mientras se encontraba con jóvenes cadetes aéreos, y visitó la RAF Brice Norton para hablar con el personal militar involucrado en la evacuación de civiles de Afganistán. ¡Suscríbete al canal! Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Miami Gracias por ver el video